Go Work, vamos a trabajar. Les hablamos de una innovadora herramienta web inspirada en las redes sociales que se han extendido de forma global. Esta en concreto trata de ayudar a aquellos de sus usuarios que buscan insertarse en el mercado profesional, ni más ni menos que a encontrar trabajo. También es una herramienta para los empresarios que necesitan cubrir una vacante y que encuentran a través de Go Work un perfil determinado basado siempre en el talento. Mi nombre es David Neto Sandoval, soy gerente de Go Work, que es una plataforma web, una red social, que lo que permite a los usuarios es crear un perfil público en donde puedan demostrar sus competencias y habilidades para poder destacar dentro de una candidatura y poder optar a ese empleo. No es una agencia de colocación, no es una plataforma de reclutamiento, no porque eso ya existe y sería reinventar la rueda. Lo que es novedoso respecto a cualquier tipo de red es el tema de la acreditación. O sea, cualquier usuario va a poder tener la capacidad de poder acreditar sus competencias, cosa que en ninguna red existente se puede hacer. Incluso aportar documentos, enlaces, vídeos, valoraciones de tercera persona positivas y negativas. Por ejemplo, un bar, que es un negocio que puede estar registrado con un perfil de empresa ampliando su marca personal y su branding para captar nuevos clientes, necesita un camarero. Bien, puede abrir una candidatura de camarero y con la competencia o la vida, camarero, don de gentes... Esas competencias lo que va a hacer es filtrar entre todos los usuarios de la red. Cuando tenga un número reducido de esos usuarios, el gerente del negocio va a poder ver por qué esos candidatos se consideran que tienen don de gentes, que se consideran que son camareros... Va a poder indagar en toda esa información que he comentado que puede cargar el usuario a sus etiquetas. De forma que va a tener ya una presentación previa a la hora de elegir uno u otro candidato. Lo que viene a solucionar en el mundo actual es la falta de comunicación que existe entre el mundo de la empresa, el mundo de la formación y el mundo de los demandantes de empleo. Es una red social que es fundamental la integración de estos tres actores. Por un lado, las empresas les permite crear una marca profesional de su negocio para poder ser visibles a todo el resto de usuarios, personas, centros de formación. En este landing page, en este perfil público que está accesible a cualquier tipo de persona, lo que integra es información relevante para su empresa. De forma que a un golpe de clic cualquier usuario sabe a qué se dedica, qué sector es y qué potencial empleo puede generar o cualquier persona con talento le puede interesar a esa empresa a la hora de trabajar. El mayor consejo que le daría a cualquier emprendedor es que no hagan el efecto de Gollum, de mi idea es mía, no se la voy a comentar a nadie, porque eso es lo peor que le puede pasar a cualquier emprendedor. Tiene que hablar con mucha gente, tiene que conocer a gente, ir a foros, debates, mesas, lo que tiene que hacer cualquier emprendedor es abrir su idea, abrir su idea, porque eso es lo que más beneficios te va a reportar a la hora de poder desarrollarla y llevarla adelante.